Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves. Entonces, somos expertos en ahuyentamiento profesional y control de palomas y otras aves. En esta ocasión quiero mostrar la instalación de una red de politileno anudado con rombos de 5 centímetros. Es una red traslúcida que se colocó en un pozo de luz en un edificio en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, para impedir el ingreso de las aves al pozo en donde anidaban y se posaban en los balcones técnicos y en algunas ventanas a las cuales no se podía acceder porque tenían un paño fijo, vidrios que no se podían abrir. Entonces, se colocó una red, en este caso hay un desnivel entre una terraza y la otra, así que la red se colocó inclinada y después, sobre la línea de la medianera, perfectamente vertical, cubriendo todo el acceso del lateral. Bueno, para más información sobre control de aves en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina, acceda a nuestro sitio web www.sinaves.com.ar y contáctese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.